Queridos hermanos, nos pongamos en presencia del Señor para adorarle en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. Acto de contrisión Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan ni te aman. Vengo, Jesús mío, a visitarte. Te adoro en el sacramento de tu amor. Te adoro en todos los sagrarios del mundo. Te adoro sobre todo en donde estás más abandonado y eres más ofendido. Te ofrezco todos los actos de adoración que has recibido desde la institución de este sacramento y recibirás hasta el fin de los siglos. Te ofrezco principalmente las adoraciones de tu Santa Madre de San José y de las almas más enamoradas de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te adoro, Verbo encarnado, verdadero Hijo de Dios desde la eternidad y verdadero Hijo de María Virgen en la plenitud de los tiempos. Adorando tu divina persona y la humanidad que está unida a ti, no puedo dejar de venerar el pobre pesebre que tú elegiste para nacer y venir a este mundo. Yo te adoro, mi Salvador Jesucristo, expirando en la cruz por tu amor y te doy gracias por haberme rescatado con tu muerte. Padre eterno, yo te ofrezco tu Hijo amado colgado en la cruz para pago y satisfacción de mis deudas. Yo te lo ofrezco también para el alivio de las almas del purgatorio, de los afligidos, enfermos y agonizantes, por la conversión de los pecadores, por la perseverancia de los justos y para pedirte la gracia de una santa vida y de una buena muerte. Yo te adoro, mi Señor, resucitado y lleno de gloria. Te adoro en el cielo, junto con tus ángeles y los santos y te adoro aquí, en la Eucaristía y espero poder adorarte hasta el resto de mi vida y luego de mi muerte, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, yo te amo y creo en tu amor por mí. Vengo ahora a ti y te invito a entrar a mi corazón y ser el Señor de mi vida. Jesús, retira toda resistencia que aún haya en mi corazón y que impide la acogida a tu gracia. Señor, yo quiero rechazar toda raíz de pecado que hay en mi corazón y que es obstáculo a ti. Lávame en tu sangre y purifícame. Renuncio también a todo pesimismo, derrotismo, tristeza, desconfianza y negativismo porque quiero que tu alegría se instale en mi corazón. Y ahora que el mal que estaba en mí se fue, te invito una vez más, ven Señor Jesús y apodérate de mi corazón. Yo te acojo como Señor, libertador y salvador de mi vida. Ven Jesús, ven a reinar en mí. Señor, ven a vivir plenamente en mí. Amado Padre, yo te agradezco porque en tu amor infinito me diste a tu Hijo Jesús, el Rey de Reyes. A ti, Dios mío, toda alabanza, honra y gloria, ahora y siempre. Amén. Queridos hermanos, en estos momentos, le adoremos de corazón al Señor con las palabras más bellas que salgan de nuestra alma. Amado Padre, yo te agradezco. Amado Padre, yo te agradezco. Amado Padre, yo te agradezco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.